Vamos, vamos arriba, vamos arriba señores Vamos, vamos dice Vamos, vamos, vamos arriba dice ¡Vamos, vamos arriba! ¡Venga, se déjame esa hoja, Luis! ¡Vamos, dice, loco dice! ¡Venga, se déjame esa hoja! ¡Venga, se déjame esa hoja! ¡Ahora, no, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Así es que está la botella! Vea, sol, sol ¡Cállate la botella! ¡Cállate la botella! ¡Cállate la botella! ¡Bien! ¡Ya recién cruza! ¡Más arriba! 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 ¡Cállate la botella! ¡Cállate la botella! ¡Con lugar... ¡Sol en cinco! ¡Sol en cinco! Vamos, venimos. El Saúl. El Saúl. Son de cifra. Son de cifra. Son de cifra. Son de cifra. Ella, ella, ella. Son de cifra. 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 El Saúl. Son de cifra. 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 por aquí están los físicos, venimos y venimos ¡Vamos a ver el salón! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Juan de Hugo en una pareja ya no tenemos cinco señores vamos a hacer la propinita espinita espinita ¡Abrazos! 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 Y de la cuatro, la cinco, vamos a sugerir la chica, y de la seis, la siete, la cuatro, la cuatro, la cuatro, la dos, la cuatro, la dos, la tres, la cuatro... ¡Los ojos! ¡Aplausos para número uno! La número 2 La número 3 La número 4 La 5 La 6 A ver, ¿dónde sale? La 2, sale la número 2 Vamos Queda el 5 Le ponemos otro bracito de canción A ver, ¿dónde sale la palabra? ¿Dónde sale la palabra? ¿Dónde sale la palabra? Ahí mueve y dice así ¡Vámonos! 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 1, 2, 3, 4, 0, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 4, 0, 3, 1, 2, 1, 2, 1. ¡Bajo! 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 Nos encontramos el poder que sabe el valor de los cinco sabe el valor de los cinco